Esto es Minecraft pero no es satisfactorio De hecho no es satisfactorio para nada Te odio escalera porque no te juntas Y a ver si tenemos dos portales y lo ence... ¿Qué solo se enciende? Uno ¿Qué lógica es esta? ¿Y el portal que da al cielo? Yo siempre creí que esto era real No es satisfactorio para nada Y luego está el golem O mejor dicho el inútil O sea porque le metes un zombie Un cerdo, un esqueleto Se lo carga todo Incluso mirad, un esqueleto de Wither ¡Oh! ¡Qué poderoso eres! Y ahora mirad, le ponemos un creeper El mob más peligroso de todos Y es que le ignora completamente Mirad, ni siquiera le mira ¡Ay! ¡Qué susto!